El pasado no puede permanecer enterrado eternamente. A lo largo de mi vida he desvelado muchos misterios antiguos. Por fin, esta tumba revela el secreto más oscuro de la antigüedad. Un secreto borrado de la historia y olvidado por el tiempo. La princesa Ammanet, hermosa, astuta y despiadada. Única heredera al trono de Egipto. Algún día gobernaría el reino del faraón, sin clemencia ni miedo. Ammanet sería adorada igual que un dios vivo. Pero el faraón tuvo un hijo varón. Sería el niño quien heredaría su destino. Y Ammanet comprendió que el poder no se regalaba. Había que arrebatarlo. Jurando venganza, tomó la decisión de abrazar el mal. Aset, el dios de la muerte. Hicieron un pacto. Un pacto que desataría las mismísimas tinieblas. Un pacto. Las miren, armadcast. Un pacto que desataría. én. Un pacto. Un pacto. Amanet renació como un monstruo. Pero el pacto no estaba completo. Ella juró traer el demonio a nuestro mundo en el cuerpo de un hombre mortal. Juntos se vengarían de la humanidad. Por sus pecados, Amanet fue momificada viva. Y su cuerpo fue llevado lejos de Egipto. Allí permanecería condenada a la oscuridad eterna. Pero la muerte es un portal. Y el pasado no puede permanecer enterrado eternamente.